En este tutorial vamos a buscar y encontrar el motivo que hace el coche inestable. Con viento o con la carretera en mal estado, hay que ir corrigiendo mucho el volante, el coche se mueve hacia los lados. Quédate hasta el final, porque le vamos a poner otros neumáticos y llantas por tres motivos importantes, y no, no son el problema. Van a ser neumáticos de ocasión, con esto ahorramos dinero, en la descripción dejamos enlaces. Básicamente lo que le pasa al coche es que el volante va muy blando y no responde bien. Con el volante bien agarrado, recto, al pillar un bache, el coche se desvía. Cuando hay ráfagas de aire, no sirve corregir un poco, es como que se vuelve inestable y se va de lado a lado. Además, el volante se siente con algo de ogura. Lo curioso es que esto no lo sentíamos tanto con unas ruedas más anchas. Puede que al agarrar más se disimule el fallo, pero si la dirección tiene ogura, se debería notar igual. Antes llevaba unas 225-55-16, que por cierto, hemos hecho más de 3.000 kilómetros con la reparación casera de los pinchazos y sigue aguantando sin perder aire. Ahora tenemos montadas unas 195-65-15, que están prácticamente nuevas, de la web neumaticosocasiononline.com. El fallo no lo podemos enseñar al detalle en el vídeo, porque depende de la carretera y del tiempo. El que más lo nota es el que va conduciendo, pero los pasajeros también lo sienten. Este coche lo cogemos 3 personas y lo notamos todos. Vamos a empezar revisando todas las posibles causas y cambiando las piezas que están mal. Lo primero que vamos a revisar son los amortiguadores. Al empujar en un lado y soltar, no debe rebotar. Además, si el amortiguador está bien, cuesta hundirlo. En nuestro caso, los 4 están rotos. Los que más se notan son los traseros. Visualmente, se ve que pierden aceite, así que no tenemos más remedio que cambiarlos. Unos amortiguadores en mal estado hacen el coche inestable. En cada bache, bota y se mueve mucho. En autovía 120 no es para nada seguro. Y al frenar igual, el coche bota y es muy peligroso. Los amortiguadores ya están cambiados. Tenemos un vídeo paso a paso, cambiando amortiguadores, muelles y copelas. El coche ha mejorado. Ya no bota, pero sigue inestable en el tema de la dirección. Además, de vez en cuando en carretera suene un ruido. Un clack. Vamos a comprobar la holgura de las rótulas. Bloqueamos el volante e intentamos mover las ruedas en esta dirección. Arriba y abajo. Con esto comprobamos la rótula de suspensión. Y si el rodamiento estuviese muy mal, también se notaría la holgura. En nuestro caso, la rótula está reventada. Tiene una holgura exagerada. Esto hace que la dirección no sea precisa, porque al pillar un bache, la rueda se mueve y desvía el coche. Los brazos de suspensión con las rótulas y sin emblocks están cambiados y también tenemos vídeo. Después de cambiar estas rótulas con tanta holgura, la dirección sigue mal. Antes de seguir cambiando piezas, algo muy básico que se puede hacer es revisar el nivel de aceite de la dirección y ver su estado. En nuestro caso, algo está fallando, porque al girar el volante, el líquido sale del depósito y en su momento cuando lo revisamos estaba a nivel. Al comprobarlo, vemos que el aceite está negro, muy sucio. Por no cambiar el aceite, el circuito está atascado. El aceite no sale del depósito, o por lo menos no sale al 100%, pero todo lo que tiene el circuito, sí vuelve y por eso rebosa. Todos los aceites tienen una vida útil y lo mejor es cambiarlos cuando toca, para evitar averías. Hemos hecho una limpieza completa, la diferencia está clara. También hemos hecho vídeo por si necesitas hacer esta limpieza en tu coche. Suscríbete y no te lo pierdas. Después de la limpieza, la dirección ha mejorado, pero aún se puede notar la holgura, una zona donde el volante parece que va suelto. Se puede ver que al mover el volante, el coche no se mueve. Con el coche parado, también podemos notar una holgura en el volante. Seguimos y ahora vamos a comprobar las rótulas de dirección. Lleva dos, una que va en la mangueta, al lado de la rueda, que tiene el guardapolvo roto, y la otra que va más cerca de la cremallera de dirección, la rótula axial. Bloqueamos el volante e intentamos mover las ruedas en esta dirección, hacia los lados. Como tenemos el volante bloqueado, si la rueda se mueve, es por holgura. La rótula de dirección, que va en el lado de rueda, aunque tiene el guardapolvo roto, no tiene holgura, o si la tiene es mínima. El guardapolvo o fuelle que protege la rótula axial y la cremallera de dirección está roto, y es un problema, ya que pierde la grasa y se mete todo el polvo en el mecanismo. En el otro lado, aunque no está roto, el plástico está pasado, y con tirar un poco se raja. Lo quitamos por completo para comprobar si la rótula axial tiene holgura. Efectivamente, aquí tenemos la holgura. Al intentar mover la rueda con el volante bloqueado, se ve como la rótula se mueve, entra y sale. Además, se escucha un clac. Otra cosa que podemos comprobar es la holgura que tiene la cremallera. Aquí, en esta tuerca, lleva una muela, que hace contacto con la dirección para mantenerla recta y que no tenga holgura. Al hacer fuerza en la rueda, la cremallera se mueve bastante. Después de desmontar las rótulas, se puede mover a mano. No podemos comprobarlo demasiado porque al hacer fuerza, el coche se mueve en el elevador, pero algo de holgura tiene. Con el motor parado, si llevamos la dirección hasta el tope y soltamos, y hacemos eso varias veces, podemos ver cómo se mueve. Esta es la muela que sujeta la cremallera y dentro lleva un muelle. Según se apriete la tuerca, hará más o menos fuerza, pero siempre va a tener algo de holgura, la que el muelle le permita. Marcamos la tuerca y apretamos poco a poco, así disminuimos la holgura. Al girar el volante, lo debe hacer fácil y sin que haga nada raro. Es mejor dejarla un pelín más suelta a apretarla demasiado y que se desgaste en dos días. Además, esto aprieta la cremallera contra el engranaje que mueve el volante. Aquí en el manual puedes ver el despiece. Nosotros la ajustamos, pero siempre dejando algo de juego. Montamos las rótulas nuevas y engrasamos bien. Si volvemos a probar, en la rótula no tenemos holgura ni ruido, y la cremallera se mueve pero menos. Hay que tener en cuenta que tenemos la rueda girada a tope y hace mucha palanca, pero cuando la hemos ajustado, el movimiento era mínimo. Ya tenemos todo montado y se ha quedado perfecto. Ahora vamos a probarlo a ver qué tal. Nada más cogerlo, se puede notar que el volante va algo más duro, por el ajuste que hicimos a la dirección. Al sacarlo a autovía, el coche va mucho mejor. Hemos resuelto el problema. Ya no tenemos esa holgura exagerada. Al mover el volante, el coche se mueve. Al pillar baches, el coche sigue recto. No hay que corregir ni nada. Hemos quitado muchas holguras, y es que le pasaba de todo. Las llantas que llevamos ahora no están perfectas, y además nos habéis recomendado montar unos neumáticos algo más anchos. Para 136 caballos no le queremos poner 225. Hemos decidido montar unos 205 55 16, con el mismo modelo, Michelin Primazi 4. Un par del 2019 con 6,3 milímetros, y el otro par del 2020-2021 también con 6,3 milímetros. Los 4 neumáticos por 210 euros. Bueno, menos, porque ahora mismo tienen el 10% de descuento, así que los 4 nos salen por 189 euros. Envío incluido, o si vas a su taller te los montan gratis. Dejamos la web en la descripción. Con estos neumáticos, al ser algo más anchos, la sensación es mejor. Hemos montado neumáticos más anchos por tres motivos. Lo primero es porque al menos una de las llantas no está del todo bien. Se puede ver perfectamente que tiene un golpe, y esto nos puede provocar vibraciones. Además, al ir desequilibrada, ese esfuerzo lo transmite al palier y al rodamiento o cubo de rueda, y con el tiempo lo podría romper. El segundo motivo es que hace poco hemos comprado una caravana bastante grande, y queremos que los neumáticos agarren más y mejor. El tercer motivo es que vamos a poner todos los cineblocks de poliuretano, así que ahora estos neumáticos un poco más anchos y de perfil algo más bajo, se ajustan mejor a lo que vamos a llevar. Si todo va bien y nos es posible, le haremos una repro para ponerlo sobre los 170 caballos. Estamos reparando este BMW por completo, suspensión, embrague, frenos, sensores, turbo y muchas más cosas. Te dejamos enlaces de más vídeos y de la lista completa en la descripción. Si te ha gustado el tutorial y quieres ver más, dale a me gusta, suscríbete y comparte el vídeo.